Música Me mandan mensaje, muchas por diez Y tu amiga hasta me cambió Música Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague, piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir Miren sin tu amor y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y nos vamos Hasta la finiquera mi compa Javi Y hasta es que arte el músico ¡Ánimo! ¡Ánimo con Betóni! Música Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Música Porque cargo un pago en el sol Música Pero antes de que digas que fui yo El que la cague, piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Música Era una noche oscura y tormentosa Un hombre conducía por una carretera solitaria Cuando de repente vio una figura en el arcén Se detuvo y bajó la ventanilla ¿Necesita ayuda? Preguntó el hombre Si por favor Respondió la figura Música